¿Qué pasa con el Tribunal Sur? ¿Qué pasa con el Tribunal Sur? La CTA del Movimiento de Jubilados, entre otras organizaciones que están reclamando el 82% móvil en los salarios como haber básico jubilatorio y que como protestas que estuvieron más temprano en la ciudad siguen complicando al tránsito. Ahora precisamente, Diagonal Sur, esquina con la calle Perú. Vemos aparte que están como para quedarse bastante tiempo ahí, ¿no? Sí, Tete, porque hay un camión, escenario, con parlantes. Hay muchos discursos que tienen planificado para el transcurso de esta tarde. Van a querer ingresar un petitorio y luego retirarse. Se faltan más discursos, así que por lo menos entre 15 y 30 minutos más continuará esta concentración en esta zona. Y después viene la desconcentración sobre Diagonal Sur, luego hacia 9 de julio y terminar en la Avenida Belgrano, donde están la mayoría de los micros de las personas que están ahora en esta esquina de Perú y Diagonal Sur. O sea que eso habla entonces que van a llegar a la 9 de julio, que la 9 de julio cuando se vayan retirando, porque Diagonal Sur está a metros, esta zona del obelisco, digo, para avisarle a la gente. Porque viste que nadie avisa unas cuadras antes de lo que está pasando. Entonces, bueno, le estamos avisando lo que va a suceder dentro de un tiempo aquí en la tarde porteña. Muchísimas gracias, Rubén. Volvemos cualquier novedad. Hasta luego, Tete. Hasta luego. Bueno, ya nos estamos acercando. 14 grados, 2 la temperatura. Nos estamos acercando, le decía, a las 4 y...